¿Cuánto llevo? Vale, ok Raúl, gracias por la rosa Me the brief, what? Hola Henry ¿Tienes novia de Edgar? No El novia de Edgar está ahora que se pone en live O sea, que cuidadito con lo que decís Hermosa, gracias Luis Zapatos, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? Ya aquí trabajando Pues mucha suerte en el trabajo, ánimo ¿Your parents No, no, what? ¿Te gusta el chileno Alexis Sánchez? No sé quién es Hombre Marco ¿Eres mi amor platónico? No, lol Hola Santi Me gusta tu pantalón, gracias, es de Zara ¿Sabes en Sudamérica un beso para ti? ¿Tu hija es privado? No Hola mi amor, estás guapísima Gracias Francisco Quítatelo En tus sueños, bebé ¿No es divertido más? Tengo que ir a trabajar en Año Nuevo Buah, no Qué mal ¿Cómo estás? Bien, gracias Saludos de Argentina ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me duele la espalda y las manos estar apoyada hoy Ok, ok Hello Qué guapa, gracias Ay, de verdad Aquí como Te mando un fuerte abrazo Feliz Año Nuevo igualmente Aunque Año Nuevo aún, todavía Ale, ¿no cantas? No ¿Qué estudias en Madrid? Estilismo y comunicación de moda Gracias, Martín Hello Hello Venat ¿Mieta de Amancio? No, casi Me siento un mundo paralelo Puedo verte, pero no Yo estoy en Madrid ¿Qué tal? En Madrid Hola desde Perú Hola Latinos e Europeos No puedo elegir, gente Cada persona es un mundo Me da igual que sea latino Español Ale, te llamo y yo Bueno, soy un futbolista colombiano Podríamos salir Qué rándome En la base aérea de Torrejo, Madrid Wow ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es allá? La una menos cuarto Salam, cariño Saludos de México ¿Qué tal? Y no tienes ninguna Y no tienes ninguna ¿Qué? Tengo una 90B Cariño ¿Y qué hora es para el año nuevo? Salir de fiesta Bueno, primero cenaré en familia Bueno, aquí en España es tradición comer las uvas Mientras es la cuenta atrás para el año nuevo So, pues Haré eso Acabaré las uvas Estaré con mi familia un rato Y luego pues saldré con mis amigas Hasta el día siguiente Hola Que ya os enseñaré la comida para el año nuevo A ver si os gusta Que aún no tengo ni lo que voy a llevar Hola y Rubén ¿Tienes novio? Puede ser ¿Por dónde se sale el fin de año? En Coruña Pues por muchos sitios Orián, gracias por las rosas ¿De qué color las uvas verdes? Puch, puch ¿What? Qué chévere Yo comer las uvas y a dormir Bueno Para trabajar Joga Qué mal eso, eh ¿Quién trabaja en año nuevo? Yo lo pasaré en la playa Ir a comer ahorita Me vuelvo a conectar Suerte, Ale Ok, Cami No soy más Hombre, José ¿Qué tal? Pero si están las entradas todas las vendidas Y yo ya las tengo Ya las tengo desde hace un mes Creo, por ahí ¿Cómo vas, guapa? ¿Qué tal, José? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal las navidades? Hincha de Kiki por Real Madrid Hola Josep Los médicos son los que trabajan Bueno, sí, eso sí Queda por la rosa Todo va a colocarse Chicos, ¿cómo? ¿Cómo? Vivo en Galicia Pero Estudio en Madrid Estos días a full ya Tú sabrás A full ¿Qué tal de Navidad? Muy bien Colarse Ah, vale Mario, tú eres de Coruña Mike, thank you Por el corazón Eres guapísima, gracias Salud de New York Saludos ¿Cómo se les dice A los de Galicia Gallegos? ¡José! Gracias Ese regalito Gracias Saludos de Colombia ¿Qué tal? ¿Te amo mucho? Pues no sé Dímelo tú Eso es una pregunta ¿Qué bellas sos? Gracias Allá hace frío Sí, hace frío I love you José Gracias Adiós Ale Que tengas unas felices fiestas Y un gran año Igualmente abogadinho Rafael, gracias por la rosa ¿Tienes novio? Puede ser I'm a single baby Tía, quiero ser el sobrino ¿Cómo? El sobrino ¿Qué te regalaron de la vida? Pues maquillaje, ropa Y ya Y sí, ya está Y estos días llueve Sí, sí Está fatal esto ¿Qué tal querida Argentina? ¿Qué tal? Thank you, águilas Gracias ¿Tienes pareja? Los cerpato ¿Cómo? ¿Cuánto mides? Salud 1,77 Por ahí ¿Cuántos días tienes? 21 ¿De dónde eres? De Coruña Pero de un Madrid Porque estoy allí ¿Qué tanto mides? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lex ¿Te pasas? ¿Qué hemos entrado al top? ¿En qué momento hiciste ese regalo? ¿De nuevo que lo pongan? ¿Qué? Que tiene sonido y todo Me muero ¿Qué algo va a decir eso? Si no We awake Bye Thank you No sé catalana Soy gallega Lex ¿Te pasas? ¿Eres de Madrid? No Pero estoy allí Era el Expresso Polar Yo Yo no entiendo No entiendo ¿Qué fue? Un regalo nuevo De Navidad Tío Tío Menos mal Que Iba a gritar Pero no puedo Malagueña No Gallega Gallega En serio Le gustas a Lex Lex Siempre es mi número uno En mi corazón Gracias chico Por seguirme ahí Hola, hola Me he quedado flipando No entendía nada Me había salido como una cosa nueva O sea, me pareció como una cosa gris arriba Y luego me parece como el regalo Espero que lo hayas grabado